Te separas de tu mujer y querés vivir solo, empeza a hacerlo. Disfruta tu plata, hace una pila con la plata y quemala, o mudate solo. Entonces un día me dice, ¿sabés que esta mina me está aplicando presión? Que no la puede dejar sola, con una hija, ¿viste? Y le digo, bueno viejo, es problema de ella y del padre de la nena, no tuyo. Y bueno, inmediatamente terminaron viviendo juntos. ¿Y ella dónde fue a vivir? ¿A la casa de tu mamá? No, mi viejo estaba por comprar, ¿no? Le dije, comprá algo por zona norte, se lo merecía, había laburado toda la vida. Bueno, terminó eligiendo, porque a ella no le gustaban, de Anfunes y Venezuela. Un piso, está bien, era un piso inmenso. Pero era una vergüenza. De ahí más, mis papás, la enfermedad de la cintura, de la columna de mi viejo, la edad, esa edad que uno no sabe si volvés a tener o no alguien para enamorarte, lo cual, a él no le hacía falta dudar de lo suyo, ¿no es cierto? Y bueno, fue así. Entonces, lo cercó con la familia de ella. Él ya perdió totalmente el poder de decisión. Entonces, puso a cargo a Marina, ¿viste? De todo. ¿De todos sus bienes? Él tenía una quinta media y sus bienes, lógicamente. Tenía una quinta, primero al 100% de mi viejo. Después le puso el 50%. Todas cosas que le hacía firmar cuando él no podía firmar. Entendámonos. Después del primer ACV, la chica esta estaba en Miami, ¿viste? Y la mujer, la madre de esta chica me dice, no le vamos a avisar a Marina. Le digo, ¿cómo le vamos a avisar? Oh, no. Mi papá se está muriendo. Dice, ay, pero le vas a arruinar la vida a mi nieta. Le dije, ¿y a mí qué me importa? Viste, tiene que venir para ver qué hacemos. Yo intenté judicialmente ponerle un curador judicial para que administrase sus bienes. No lo logré. ¿Ellos estaban casados, Javier? ¿Ellos estaban casados, Marina? No, no, ellos no. Ellos no. Ellos no. Estaban viviendo pareja, ¿viste? ¿Y por qué ella tenía poder absoluto sobre sus cosas? Y desde el momento que firma mi papá, es apoderada de las cosas de mi vieja ella, de mi viejo ella, podía hacer lo que quería. ¿Y en la temporada de Carlos Paz, con quién estuvo el acompañado, Pablo? No, no me puedo acordar también de quién eran los productores. No, viajó con el enfermero. Claro, tenía un asistente, eso sí me acuerdo. Y que fue el asistente el que se olvida de él, de cuando estaba ahí en la pirete, eso lo tengo bien marcado. Bueno, y el asistente... Sí, y era... El título era... Se viene el 2000, pregúntale a Pablo. Sí, sí, era... Una obra que se levantó, no llegó a ser la temporada... Sí, no llegó a terminarse. Y, Javier, ahí en esa oportunidad me acuerdo que siempre se comentaba que tu papá también había malgastado el dinero, también que eran famosas las fiestas que él hacía, especialmente en el Mar del Plata. Y eso me acuerdo que me decía... Es más, él hasta él mismo me decía lo que eran las temporadas en el Mar del Plata, las fiestas... No, bueno, no. Te explico. En esa época, los dólares... Eran dólares los contratos. Mi hijo laburaba en todas las revistas que se hacían en Mar del Plata, inmensas, de teatro, ópera, no sé si Florencia estará de acuerdo o no conmigo. Era época de mucha plata, ¿viste? Entonces, hacer fiestas, mi hijo no hacía fiestas, hacía un asado, invitaba a sus amigos del elenco a comer. Capaz una vez comían en la casa de uno, en la casa de otro. Sí, fue una persona muy austera, tu papá. Fue una persona muy austera de la época, de los cómicos importantes. Era una persona que no ostentaba, no se lo veía. No era ostentoso. Era de la vieja escuela de los que guardan la plata en la casa. Pero cómo pensás, perdón, porque esta es mi duda, porque era austero, como dice Flor, pero vos hablas de una quinta, hablas de un departamento en Libertador y Esmeralda, y hablas de 20 millones de dólares. No, 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 no. Bueno, eso dice la nota de la Nación. Bueno, yo te puedo decir que con lo que ha trabajado mi papá, los sueldos en esa época eran en dólares. Sí, imagínate. Era común tener un sueldo de 80 mil dólares si eras una figura del tamaño de mi papá. De tu padre, obvio. No es que fuera el mejor. Entonces, sumando te das cuenta de lo que ganó. Con esto no estoy diciendo que me merezco nada. ¿Y dónde quedó eso? Ya pasó. ¿Dónde quedó eso? La acusación de él es hacia todas, ¿no? Hacia Delia y Martina. Claro, hacia las distintas mujeres que ha tenido él y que vos un poco le advertías, papá te van a apelar, o sea... Te van a esquilmarle. Sí, bueno, yo ya se lo dije. Se lo dije en esa última charla, que tomamos un café. Él fue a Cuba, volvió, le dejó a cargo la quinta al padre de la novia, de Marina, y me dijo... ¿Y por qué te dejó Javier a vos tan desprotegido, tu papá? ¿Vos tenías buen vínculo con él? No, sí, ya, toda la vida, aparte, no se podía proteger él. A ver, mi viejo llegó un momento que no era él. Claro. Es decir, mi viejo anteriormente a la enfermedad era incapaz de gastar... Es como vos decís, era un tipo bastante austero, ¿viste? Bueno, cuando tenés un tipo herido de muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un hombre de 60 años, y la mina, llevándole esa diferencia de edad, te das cuenta que... ¿Se aprovechó de él, vos decís? Algo pasó. ¿Cómo? ¿Se aprovechó de él? Sí, se aprovechó de él. Se aprovechó de su enfermedad. Y que sabía que él ya ni se podía mover, lo dejaban así como cuentan, como dice el Ayus, en la pileta, lo dejaban en la cocina mirando la televisión, arriba de una silla de ruedas, y él no podía ni mover la silla de ruedas, y mientras la mina salía por la otra puerta, porque el departamento tenía dolor de circulación. Es decir, y la mina se encama, estando mi papá enfermo y viviendo con ella, quedó embarazada de un amigo de mi viejo, ¿viste? Es decir, la mina no tiene derecho a nada. Y bueno, hizo mi... Él no da un montón de plata. ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Viste? Entonces, calentarme a esta altura. De acá en más, es lo que yo voy a hacer de mi vida. No te digo que tengo 30 años, pero soy un tipo de 61 años con proyectos. Sí, pero igual a mí me parece algo, Javier. La verdad que yo desconocía esta historia en profundidad. Nosotros hablábamos ayer después del programa con Pablito Laius, y yo me acuerdo muy bien de tu papá en esa temporada, y a mí me daba muchísima pena que una persona, un humorista como fue tu padre, porque la verdad que Gerardo siempre tenía una frase que decía, los humoristas, el primero es importante, pero el segundo es más importante que el primero, porque sin ese segundo, los primeros no podrían lucirse. Entonces, tu padre fue el mejor segundo que existió en la historia del humor argentino. Y es una pena que haya terminado de esta manera, y me produce una profunda tristeza enterarme, digo, después digo todo, porque no solamente, digo, la decadencia en la cual tuvo que transitar esa temporada, sino que la mujer a la cual él le había entregado su corazón, digo, se embaraza de él estando en vida, que seguramente, digo, algo de conciencia tenía. Porque así como él tuvo la mano para decirme, vos sos la verdadera temporada, me imagino que una persona cercana, que él amaba, que le haga una cosa así, le habrá, no sé, partido el corazón. No sé, mirá, yo no estaba, es más, tuve una nena, creo. Yo, lo que pasa es que no tuve relación ni manera de impedir nada, porque había nadie, nadie se metía, le decía a mi primo, vamos, loco, y vamos a la casa, no nos puede dejar, no dejar entrar la mina. Es más, cuando le dan la rendición de cuentas, se la gana mi primo, viste. Le digo, no, viste, estás equivocado, no es así. ¿Cómo por 60.000 dólares que tenés en un plazo fijo, por ejemplo, que tenía en Uruguay, le devolvieron 6 cheques de 1.000 pesos? Gracias. Gracias. Gracias.